...desarrollan la subcomisaría de Yoyeo, curso que estuvo a cargo del suboficial mayor José Sánchez Meléndez. Gonzalo Obrar tiene más detalles. Así es como están, en 55 carabineros de la provincia de San Antonio fueron parte de una capacitación en materia de derechos humanos. Esta actividad se llevó en la subcomisaría de Yoyeo, a cabo, y contó con la participación de más de 50 funcionarios policiales de diferentes comunas de la provincia del litoral de Los Poetas. Este curso estuvo a cargo del suboficial mayor José Sánchez Meléndez, que tiene vasta experiencia en lo que se refiere en materia de derechos humanos. Conversamos con el teniente Gonzalo Gutiérrez, subcomisario de Yoyeo, quien entregó más antecedentes de este importante curso, el cual tuvo una duración de 5 días. Esta capacitación dura alrededor de una semana, lo que a los carabineros se le orienta al respecto de los derechos humanos. En cuanto al reentrenamiento en los niveles de fuerza en el proceder policial, participando todos los carabineros de las diferentes unidades, ya sea Algarrobo, Cartagena, la Primera Comisión de El Mar, Yoyeo, todos los carabineros de la repartición. En cuanto a la capacidad que tienen ellos de la reducción y la fuerza necesaria para contener a una persona en cuanto a una detención que se origina en base a un control vehicular, de un seguimiento y a la vez orientarlos sobre eso, sobre el tema de los derechos humanos y la fuerza que deben emplear para así no provocar lesiones por parte del detenido, sino reducirlo de forma adecuada. En este curso los carabineros son instruidos y capacitados en materia de derechos humanos. Todo esto conforme al manual de técnicas de intervención policial. Un curso que tiene también parte teórica y práctica. Fundamentalmente la práctica es la que más se puede apreciar en este tipo de capacitaciones, en la cual los funcionarios policiales son parte de diferentes pruebas a las que deben realizar para posteriormente ser evaluados en el último día de esta capacitación en materia de derechos humanos. El teniente Gonzalo Gutiérrez también entregó antecedentes de cómo fue el balance de esta actividad y también la participación de los 55 funcionarios policiales de la provincia de San Antonio. Teórica ya hay un oficial que tiene el curso de Derecho Humano, que tiene los conocimientos y las competencias aptas para instruir al personal en cuanto a eso, en cuanto a los diferentes temas que embaucan lo que son los derechos humanos, en cuanto a la dignidad de las personas, el trato con las personas, y en cuanto a los procedimientos que ocurren día a día en el sector de San Antonio, Algarrobo y Cartagena. Hay una evaluación práctica y teórica, práctica en cuanto a ustedes lo están viendo, esa es la práctica, que después pasan uno a uno, en cuanto a lo que había hablado anteriormente, lo que es en un control de identidad, en una fiscalización de un vehículo donde tiene que hacer el uso de la fuerza, racional. Son carabineros que tienen experiencia, por eso es un reentrenamiento, es un reentrenamiento y capacitación de lo que hace día a día carabineros, son carabineros que están todos los días en la población adoptando procedimientos. Capacitación que tuvo como fin proteger la vida y la dignidad de los hombres y mujeres carabineros, que son parte de las distintas reparticiones, no solamente acá en la comuna de San Antonio y en la provincia electoral de Los Puetas, señalar que esta capacitación se desarrolló simultáneamente en todo el territorio nacional, con un importante éxito y con una importante participación de funcionarios policiales. En esta capacitación que también tuvo ejercicios, no solamente parte teórica, sino ejercicios en la práctica, las cuales fueron bien evaluadas por el suboficial mayor José Santis Meléndez, quien hizo un balance bastante positivo de lo que fue esta capacitación en materia de derechos humanos que se desarrolló durante esta semana en la subcomisaría de Yoyeo. El informe preparado más temprano por Hugo Espinosa y Gonzalo Uraro para Canal 2 Televisión y Chile en FM. ¡Gracias!